Mírame a los ojos Y lloro aquí sufriendo Por tu amor muriendo Extrañando tu cuerpo El sabor de tus besos Y lloro aquí sufriendo Por tu amor muriendo Extrañando tu cuerpo El sabor de tus besos Me estoy consumiendo En este silencio Me mata despacio El desamor que tengo Él no te merece Porque no te quiere Así lo presumes Y por él te muero Y lloro aquí sufriendo Por tu amor muriendo Extrañando tu cuerpo El sabor de tus besos Y lloro Y lloro Y lloro Ay, ay, ay Y lloro Y lloro aquí sufriendo Por tu amor muriendo Extrañando tu cuerpo Extrañando tu cuerpo El sabor de tus besos Me estoy consumiendo En este silencio Y lloro aquí sufriendo Me mata despacio El desamor que tengo Él no te merece Porque no te quiere Porque no te quiere Porque no te quiere Así lo presumes Y por él te muero Y lloro aquí sufriendo Por tu amor muriendo Extrañando tu cuerpo El sabor de tus besos Y lloro aquí sufriendo Y lloro aquí sufriendo Y lloro aquí sufriendo Con tu amor muriendo Extrañando tu cuerpo El sabor de tus besos Y lloro 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 Gracias por ver el video.